hola un saludo al festival 12 de mumbai 2023 mi nombre es david olivar este cortometraje se nos ocurrió a mi amigo y a mí precisamente en su casa viendo al hombre del tiempo un telediario normal y corriente y luego surgió salimos por ahí a dar un paseo y a tomar unas cervezas y empezamos a dar vueltas a las maniegas nunca mejor dicho que es nuestra productora y de ahí surgió un poco la idea los obstáculos en esta producción fueron que mientras mi amigo es de medina del campo valladolí y yo soy de villaviciosa asturias bueno vivo en villaviciosa asturias pues tuvimos que rodarle un poco a expensas de cuando él paraba de trabajar y cuando yo paraba de trabajar fue un poco de ir de un lado a otro a ver qué meses coincidían y ese fue el principal escollo de este rodaje la producción de este cortometraje es exclusivamente nuestra de rubén y mía de su bolsillo yo del mío y tirar un poco de la ayuda de familiares amigos y un poco de los actores también porque ellos también influyen en esta producción claro pues hombre en principio cuando cuando lo rodamos nos chocaba estar utilizando pantalla verde y pantalla azul al mismo tiempo y no sabíamos cómo iba a quedar sobre todo con la pantalla azul y la verdad que funcionó muy bien la pantalla verde nos dio un poco de problemas las cosas de las sombras y la verdad es que yo pensaba que iba a quedar bien bien pero viendo el montaje final yo creo que ha quedado mejor que bien yo creo que es un cortometraje que está hecho para todos los públicos lo que pasa que bueno ahí hay cosas que no ciertos espectadores van a entender y sí que la tenemos puesta a partir de nueve años en adelante pero yo creo que es una película que se puede ver bien la promoción y distribución pues está hecha pues ahora mismo está hecho en metido en fest home y la distribución es absolutamente nuestra sabe de maníagas es con nuestro dinero y hay que ir con cuidado y ver si el cortometraje funciona o no funciona y si funciona pues seguir metiéndolo a festivales donde hay que monetizarlos pues el público en general debe de ver este cortometraje porque la verdad es que es un cortometraje sobre nuestro futuro no es un poco incierto con estos del cambio climático venimos de pasar de una pandemia los políticos no están ayudando hay guerras hay fenómenos meteorológicos raros y la verdad que el cortometraje va sobre eso no sobre un posible futuro en ese plan con sus cambios climáticos y posibles pandemias futuras mi mensaje para los cineastas emergentes está claro es no parezca rodar lo que se os ocurra por vuestras cabezas maniegas en este caso es rodar rodar y lo que sea que sale bien estupendo que sale mal no dejéis de intentarlo la cosa es sacar vuestras ideas y disfrutar haciéndolo mis deseos para el 12 internacional festival de mumbai son los mejores son que sea un gran festival que la gente disfrute viendo los cortometrajes y que yo creo que es un nivel muy alto y va a ser estupendo